hola inversores bienvenidos a otro vídeo soy víctor hoy os voy a hablar de cuentas remuneradas que son uno de mis productos financieros favoritos porque nos permiten generar rentabilidad con nuestro dinero y además tenerlo disponible si lo necesitamos por cualquier causa no por un problema o incluso por una oportunidad de inversión no sé si de repente nuestro vecino necesita vender su coche urgentemente porque necesita liquidez y bueno pues nosotros podemos comprárselo y luego revenderlo a un precio algo más alto tener ganancia y devolver el dinero a la cuenta remunerada para que siga trabajando no he inventado un ejemplo ficticio pero bueno es una oportunidad que se puede dar y bueno pues os voy a comentar cuál es para mí en este momento el top 5 no las cinco mejores algunas de ellas las utilizo y nada pues si me acompañáis o lo muestro todo venga vamos al lío venga pues vamos con la primera la más rentable una opción más que interesante en este momento además ahora están pagando un 10% ya que hay una campaña activa que termina el día 29 de febrero por lo tanto por cualquier depósito que añadamos nos van a pagar el doble vale de normal es un 5% si aumentamos a rand pro que es gratis porque es necesario tener el token de la plataforma pero los han regalado no sé si se lo regalan a todos los clientes a mí me han regalado una barbaridad de hecho ahora invierto en rand así que ahora vamos a ir a la aplicación y os lo voy a mostrar para que lo veáis pero bueno hacemos un resumen de esto vale 6% generalmente es relativamente sencillo tener un 6% regulada por el banco de españa importante también y bueno pues como he comentado en este momento tenemos un por 2 tenemos el doble hasta el día 29 del 2 eso sí tenerlo en cuenta a partir de ahí volveremos a tener el 6% normal o sea 5% pero para los usuarios pro el 6% y 20 euros de premio digamos por registrarse con el enlace que tenéis aquí en la descripción del vídeo lo voy a poner también el qr pues si queréis registrado desde ahí y ambos obtenemos 20 euros quienes invitamos y quienes entran también bueno pues aquí no es bastante simple la verdad nos generan generamos ganancias nos la pagan todos los días y el dinero lo podemos retirar en el momento que queramos además aparte de la cuenta er que es la que nos genera este 5% o 6 con el pro tenemos también la cuenta price que nos permite generar bueno generar no nos permite participar en sorteos que se celebran todos los viernes y bueno pues podemos optar a un premio yo recibí un premio el viernes pasado ahora lo mostraré en la aplicación y así os lo detallo todo mejor y lo veis más claramente vale mira pues aquí estáis viendo mi cuenta en este momento 1.179 euros aquí la cuenta en 1.128 con 74 ganados 18 con 74 vais a ver bueno pues cada día estoy obteniendo por ejemplo el viernes pasado 15 céntimos el sábado 15 céntimos el domingo 15 céntimos luego ya el martes 16 céntimos 16 céntimos funciona con interés compuesto quiere decir los beneficios que tenemos se acumulan en la cuenta que así van generando más beneficios no cada vez hay más dinero pues genera más la verdad es que me gusta bastante muy simple simplemente añadir dinero cuando queramos y retirar cuando queramos es muy fácil luego tenemos el modo híbrido que nos permite también ganar algo más de rentabilidad pero nos lo pagan en rn de que es el token de la plataforma vale y luego tenemos la cuenta price que es con la cual en la que se celebran los sorteos cada viernes no veis que hay un primer premio de 150 euros yo por ser pro que es teniendo el token ahora lo muestro tengo posibilidades aumentadas aquí lo veis pero bueno generó conseguí un premio el viernes pasado aquí veis el último premio un euro 5 de enero pasado no era anterior perdón y bueno hay bastantes premios si vamos aquí donde dice premios vemos que hay un premio de 150 euros cada viernes tres premios de 20 euros cinco premios de 10 euros diez premios de cinco euros y 407 premios de un euro vale uno de estos fue el que yo recibí bueno pues bienvenido no todo lo que todos los premios que nos lleguen todos los euros que lleguen son bienvenidos siempre y bueno pues tenemos el token no el token de ram y aquí hay otra manera de generar ganancias también porque fijaos aquí donde pone mantén tu saldo nos pagan hasta seis euros al mes por mantener el saldo no bastante simple simplemente tener saldo en la cuenta si tenemos más de 500 euros uno con 50 y si tenemos más de 1000 euros otro con 50 en total tres euros cada 15 días que bueno pues de igual manera es algo que no cuesta nada y va llegando eso sí esto lo pagan en tokens de ram que aquí veis que yo tengo 1097 tokens ya bueno hay tokens que están bloqueados digamos para ram pro y otros tokens que son de libre uso los de libre uso quiere decir que los podemos vender y retirar el dinero cuando queramos los que están bloqueados quedan bloqueados por un periodo de tiempo para conseguir la membresía para subir de nivel a ram pro después quedan desbloqueados y ya si no me equivoco ya son de libre uso ya podemos venderlos y retirarlos o volver a bloquearlos para volver a ser pro no bastante sencillo esto la verdad es que me gusta mucho está mejorando bastante desde que esto empezó y bueno pues yo estoy muy contento con la cuenta ya digo muy sencillo simplemente tocar las fechitas añadir dinero o retirar ya está si retiramos hice un retiro de 500 euros para ver qué tal y lo recibí al día siguiente en menos de 24 horas el dinero estaba en mi cuenta así que bueno me gusta bastante no es la cuenta remunerada más rentable que conozco en este momento pero eso sí tened en cuenta por favor que en inversiones la rentabilidad siempre va ligada al riesgo y bueno pues querrán es un poco más arriesgada que las otras que vamos a ver ya que los fondos no cuentan con la protección del fondo de garantía de depósitos vale está regulada por el banco de españa pero no cuenta con esta protección extra que siempre viene en todo lo que sea protección para nuestros fondos es buena cuanta más mejor vale y venga vamos con la siguiente la segunda cuenta que mayor rentabilidad ofrece en este momento teniendo siempre nuestro dinero disponible para retirar es la de trading 212 aquí estáis viendo mi cuenta y bueno pues un 4,2% de intereses por el efectivo que no se invierte no sabéis que es un broker podemos invertir en acciones además este broker ofrece algo muy interesante que es prestar las acciones las acciones y generar intereses con ello también no pero bueno si mantenemos el dinero los fondos en el bloque sin invertir nos van a generar una rentabilidad de un 4,2% que está muy bien después de run esta es que yo conozca la que más paga vale así que bueno pues ya la conocéis os voy a dejar el enlace en la descripción también porque también soy usuario de trading 212 también invierto con este broker y me funciona muy bien estoy bastante contento así que bueno pues os dejo en el link por si queréis utilizarla además si hacéis una inversión de creo que es de 50 euros o 100 ambos recibimos una acción de hasta 100 euros que bueno pues de igual manera no todo lo que podamos recibir es bueno vale venga vamos con la siguiente trade republic al igual que trading 212 también es un broker que nos permite generar ganancias por nuestros fondos no invertidos en este caso un 4% de interés sobre el efectivo sin invertir aquí nos lo pagan todos los meses bueno pues también está bastante bien no un 4% manteniendo los dinero siempre disponible pues muy bien no muy bien hay depósitos al 4% incluso depósitos inferiores que nos que requieren de que bloqueemos el dinero para obtener esa rentabilidad en este caso no hace falta bloquearlo tenemos el dinero disponible para retirarlo en cualquier momento así que muy interesante también esta cuenta de trade republic no soy usuario de trade republic pero sí he oído hablar muy bien de ellos y venga vamos con la siguiente en el puesto número 4 escalable capital otro broker al igual que trade republic nos ofrece un 4% pero algo limitado aquí es para clientes nuevos remuneración del 4% durante cuatro meses hasta un máximo de un millón de euros no alcanzo pero bueno ojalá vosotros lleguéis yo me queda mucho todavía pero bueno intentaremos llegar una vez transcurrido este tiempo se aplicará una remuneración del 2,6% hasta un máximo de 100.000 euros que también está muy bien un 2,6% es una rentabilidad muy interesante teniendo en cuenta que el dinero lo podemos retirar cuando queramos y vamos con la última cuenta que sin embargo tiene una ventaja muy interesante con respecto a estas vamos allá la cuenta de ahorro flexible de Revolut hasta un 3,97 yo soy usuario de Revolut en este momento estoy obteniendo un 3,11 el 3,97 se obtiene si bueno Revolut tiene como una membresía en la cual puedes al igual que RAN no puedes aumentar tu cuenta de nivel y generar más rentabilidad pero tienes que pagar no sé cuánto es hay que pagar un poquito cada mes yo no pago nada por lo tanto tengo un 3,11 cuál es la ventaja de Revolut respecto al resto bueno pues que con nuestra cuenta Revolut el dinero lo podemos retirar al instante o sea lo podemos transferir de la cuenta de ahorro a la cuenta normal en segundos o menos de un segundo y de esta cuenta lo podemos enviar por transferencia bancaria a donde queramos o tenerlo directamente disponible para gastar con nuestra tarjeta ojo cosa que he olvidado comentar que con Trade Republic también hay una tarjeta y además se obtiene el 1% de cashback vale que es una ventaja importante si necesitas el dinero ya no tienes que esperar de un día para otro como con todas las otras sino que lo recibes al instante no algo muy interesante un poquito menor la rentabilidad pero sigue siendo una rentabilidad muy buena no estamos en torno al 3% hostia pues muy interesante no si conocéis otras cuentas remuneradas que consideréis que son interesantes y que no he comentado porque las desconozco o bueno porque porque existen muchísimas otras está la de Mainvestor está Orange Bank está Renault Bank hay muchas bueno pues comentadmelo y la revisaré por si bueno si lo veo conveniente pues puedo hacer un vídeo sobre ellas vale como siempre espero que os haya gustado el vídeo espero que os ayude y nos vemos en el siguiente un saludo muchas gracias